Mañana en nueve minutos, vamos al norte del país, allá la Policía Nacional desarticuló una organización delictiva dedicada presuntamente al abigueato. Siete personas fueron detenidas por el presunto delito de asociación ilícita. Las investigaciones y seguimientos llevaron hasta lo que sería el centro desde donde planificaban los robos. Los allanamientos se realizaron en Cayambe, Tabacundo y Quiroga en busca de siete integrantes de una supuesta banda dedicada al robo de ganado. Seis hombres y una mujer fueron detenidos, las cuales ya han sido para cinco dictadas prisión preventiva. Se obtiene también como evidencia el vehículo en el cual cometieron los hechos en el Carchi y otros indicios. Alias Cadete sería el líder de la organización, que incluso se movía por zonas rurales de Inbabura y Carchi. El perjuicio ocasionado a los pequeños ganaderos era de miles de dólares, acababan con la economía de familias pobres, se llevaban vacas de leche, dejando a las personas. Sin el sustento diario. El modo operandi es ocultarlo, o también matarlo, y matarle el ganado y venderlo en carne, que es bien difícil ya encontrar ese ganado, pero la mayoría lo ocultan y luego lo venden en las ferias. La unidad de investigación contra el avigeato fue creada hace dos años en respuesta a la necesidad de las zonas ganaderas. Los golpes a las supuestas bandas de cuatreros se han realizado en diferentes puntos del país, con resultados que se reflejan en la disminución de denuncias de robo de animales. 11 organizaciones delictivas desarticuladas que corresponden a 99 detenidos, hemos realizado 6 operaciones fortaleza, que quiere decir de gran escala, al igual que hemos decomisado 37 armas, 157 municiones y 26 vehículos que son parte de la evidencia de estos grupos delictivos. Los sospechosos fueron sorprendidos cuando descansaban, elementos del GEMA les sacaron de la cama, supuestamente por andar en malos pasos. La ley les cortó el sueño y los puso en apuros. En Quito informó Iván Casamen.